¡Pembesas! ¡Hijo de la verga, güey! Verga con el putazo que le mete, no mames. Ese sí fue un putazote. ¡Ya, ya, ya! La verdad es que yo estoy en primera fila. Vamos a dejar que se agarren a putazos y ya después se la quito. ¡Páralas, güey! Güey, en este momento me están saliendo cuernos y una colita. Neta funcionó mi plan. Suéltense las dos, suéltense las dos, ya. Que quite sus asquerosas y mugrosas manos de mi pelo. Esta putiza va por mi cuenta. Pero la voy a dejar firmada con esta cervecita. ¡Puta naca, güey! ¡Puta buchón! ¿A quién le aventaste el chupé? Vente, te vas a ir de la casa. Aquí todos podrán estar en la pendeja y todo, pero yo estoy en todo. A ver, Potro, ¿tú la viste? O sea, ella no tenía nada que hacer ahí, güey, y le eché un chupe a Isa, güey, en el suelo. O sea, es una cobarde. Ella dice que sí le aventó el chupe a Isa. Sí, lo hice. El chupe lo aventé porque Isa ya me la debía. No me arrepiento de nada de lo que hice. ¿Fuiste tú? Ay, Fernanda, Fernanda, Fernanda. ¿En qué pedo te metiste ahora? Se le dio la oportunidad. Agarra tus casitas, morra. Vale. La acción de Fernanda amerita una expulsión directa. O sea, esto es roja, esto es bote. Órale. Espérate. Para no te tardes. A ver, que yo traía a Fernanda, pero ya al límite, o sea, para mandarla a la verga de aquí. Porfa. Sí, claro. Chao. Sobre mi cadáver, tú vas a venir a hacerle algo a alguien que vive en esta casa. ¡Lárgate mucho, no asquerosa! Te largas de mi casa ahorita, pero a este son... ¡Pendeja también! ¡No, no venden! Te me viste con... ¡Lárgate a la verga! A ver, Isabel, relájate. Me voy. Piensa, analiza, porque sabes que te estás viendo súper mal. Me voy. Uno menos. Me voy. Es que ni siquiera sé qué está pasando, ya la quieren linchar. O sea, Fernanda, güey, qué pedo, ¿por qué? Se te dio una oportunidad. Se me dio la oportunidad. Nos caes. Nos caes en la verga. De la verga. Ponle llantas a tus tenis y lárgate. Ok, está bien. Llevo esperando que me vuelvan a correr otra vez todas las vacaciones, pero hasta apenas ahorita tuvieron los huevos, porque si yo no hago nada, ustedes tampoco. Viendo Fernanda, la heredera, la inventada. Lo llevas. Me vale madres. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Me divertí muchísimo. Lloré. Tuve un trío. Me cogí a una vieja. Puta. Estuve muy cagado. No sé. Te amo. Cuídate. Esta es una difícil despedida, pero bueno, tienes una amiga, cabrón. Y una de verdad. Chío, te voy a extrañar muchísimo. Fuiste la hermanita mayor que nunca tuve y te quiero mucho. ¿Qué haces aquí? O sea, estás de malas conmigo, estás de grosero conmigo. ¿Por qué? Ni Fernanda en sus tiempos de rechazadez se ponía aquí en la fuente sola como tú lo estás haciendo ahorita. Porque llevo putos días haciendo una puta sorpresa. ¿Y por eso me haces así? Para que la vengas a cagar. ¿Y por eso me haces así? Yo no la cagué. Yo no la cagué en nada. Ok, entonces todo el día has estado enojada y que te dé tu espacio y todo por esta sorpresa. ¿Yo qué te hice mal? Eso fue lo que te hice mal. ¿Qué te hice mal? Yo no sé por qué está enojada Manelic. O sea, güey, ¿qué hice mal? Que te estoy rogando y que te estoy diciendo... ¿A qué hora me rogaste? ¿Sabes qué? Arruinaste la puta sorpresa de mierda. Está bien. Lo arruinaste absolutamente todo como siempre. Me llevo con él y nada. Está meada, está meada, está meada, está meada, está meada. ¿Qué va, Arby? Dijo Ken. O sea, a esta madre le explotó el radiador. ¿Qué es esto? ¿Una meada? ¿Cómo? ¿Se orinó? No, no sepas dónde ver, hijo. Chingada madre, primero se te cae la niña y luego se te olvida el pañal. Chinga. Te lo juro, vente, vente a bañar. A ver, idiota, no se rían de mí. Sí, cansada, meada, pero siempre bien peinada. Huel esto, cabrón. Ay, guácala, güey, me tocó la cabeza, güey. Guay, aprovechando ya la desgracia de Isa, güey, pues hay que divertirnos, sacarle provecho, güey. Y la neta es que empezamos a jugar como si fuera la papa caliente, güey, con el traje gasolinero tomeado. Ahora la niña ya quiere hablar. Real, estoy enojado. Ok. Muy bien. Le he dicho mil veces que si nos peleamos tenemos que estar ahí juntos. ¿Crees que es berrinche? Sí, que te vayas de mi lado. Sí. Esto es en las buenas y en las malas, es en serio. No es un pinche noviazgo de secundaria normal. A ver. No es un juego. No, yo sé perfectamente que no es un juego. ¿Estás conmigo todo el tiempo o no estás? Escúchame. Una cosa es aceptar. Yo sé. Y otra cosa, saber que la cagaste. Simplemente el que la caga pide una disculpa. Eso es lo menos que puedes hacer por alguien que quieres. Y otra cosa es arrepentirte y disculparte por estas cosas que hiciste. Discúlpame. ¿Disculpas de qué? O sea, ¿y tú a qué crees que vine? Hablar, pero te pica y te cuesta pedir una disculpa cuando haces algo mal. ¿Disculpas? Es el hombre de tu vida, va a ser el papá de tus hijas, lo que sea. Que sea. Mami, tú no eres ninguna santa. Y yo tengo lo mío. Verga, Mane se ve hermosa, hermosa. Si estoy sintiendo hasta ahorita, yo no sé qué voy a sentir en mi boda real. Mane se ve guapísima, cabrón. Como pocas veces la he visto de guapa, güey. Bien acompañada de Celia, bien acompañada de Karime. Las tres se ven impresionantes, güey. Veo llegar a Mane con una sonrisa de oreja a oreja. Ella lo quería desde siempre, está súper enamorada de Yawi. Se ve súper linda, viene de blanco. Antes de llegar al altar, veo a todos mis amigos como de pipa y guante, súper bonitos, súper emocionados. Y es algo que a mí me llena como de energía, como de amor, como decir como mierda. Este es mi gente. Quiero que este sea nuestro día de aniversario de aquí en adelante. Ok, ya entendí todo, ahora entiendo todo. Qué bueno porque no teníamos un día de aniversario. Jalo, jalo, jalo. A lo largo de todas las vacaciones, yo estuve tomando fotos. Yo quería que todos podamos recordar bonitos momentos de las vacaciones, momentos cagados, momentos asquerosos, momentos verguísima. Pues, ahora sí que es mi regalo para ellos. Güey, yo me llevo esta porque, pues bueno, güey, saben que yo soy fucking homie for life, güey. Y yo a mis carnales, güey, me muero en la raya por todos. Podrá sonar así como medio cliché o medio trillado que digamos, no, que la familia es show y la familia y la familia. Pero, la neta digo que si ves cómo nos queremos y cómo nos peleamos, te puedes dar cuenta que somos una familia hecha derecha y hasta vas a cuestionar a la tuya. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.